Hola, niños. Bienvenido a la cadena de ebookids.com. Si queréis encontrar otras historias, también podéis ir a la cadena de ebookids.com. Hace mal tiempo este domingo por la tarde y Lili está aburrida. Decide mirar la televisión. ¿Qué estás haciendo enfrente de la tele, Lili? Pregunta papá. Estoy aburrida. Ni siquiera puedo ir al jardín, así que miro los dibujos animados, dice Lili. Hay muchas cosas que hacer aunque llueva, cariño, explica papá. Además, no hay que mirar demasiado la televisión porque te vas a dañar los ojos. Vente conmigo. Vamos a jugar a unos juegos de sociedad. Vale, dice Lili suspirando. Mamá llega a los brazos cargados de juegos de sociedad. Hay por todos los gustos. Elige un juego, Lili, dice papá. Lili mira a las cajas y acaba por elegir una. La abre e instala el juego. Papá y mamá se sientan en la mesa. Y el juego puede empezar. Es el turno de papá de jugar. Pip hace el juego. ¡Has perdido! Grita Lili riendo. Ahora es el turno de Lili. Se enfoca. No hace pip. Lili lo ha logrado. La niña está contenta. Sigue la partida y todo el mundo se divierte mucho. Al fin del juego es Lili que gana. Otro juego más, pide la niña. Y la tarde, juego de sociedad, sigue en la alegría y el buen humor. Todo el mundo se rille alrededor de la mesa. Olvidando este tiempo de lluvia en este domingo por la tarde. Ya se ha acabado la historia. Podéis encontrar muchas otras en la cadena ebookids.com y también apuntaros en la cadena YouTube.